Está de cuarto. Bueno, ¿cómo va esa recogida y obviamente, pues, hasta qué día? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ha sido un proceso difícil, complejo, con muchas dificultades, incluso de parte de la institución rectora, que es el Tribunal Electoral. Sin embargo, creo que el trabajo organizado, planificado, el voluntariado y la acogida que hemos tenido por parte de diversos sectores sociales, nos permiten hoy estar en el cuarto lugar, muy cerca del tercer lugar. Así es, en una fase importante, con más de firmas recaudadas de las necesarias, que son un 2%. Tenemos hasta el día 30 de julio, en este proceso de recolección de firmas de apoyo a nuestra precandidatura, que va bajo el planteamiento del Plan para la Vida Digna. Bueno, un plan, obviamente, yo creo que es el único que tiene una estructura programática y algo que es un plan de gobierno. Así es. ¿Rasgos principales? Rasgos principales, ponemos como centro del desarrollo nacional y social la vida, en toda su complejidad, no sólo la de los seres humanos, sino la coordinación que debe existir armoniosa a seres humanos, naturaleza. Tenemos un planteamiento de la necesidad de rescatar los sectores productivos de la economía, vía hacia agro, vía hacia industria, vía hacia agroindustria, y fundamentarlo en la producción de alimentos y transformación de materia prima, lo cual va a implicar impulsar la innovación y la tecnología, y ello debe dar como resultado alimentación sana de la población, pero también generación de empleo, empleo digno con salario justo, que nos va a permitir al mismo tiempo apuntalar la caja del Seguro Social a través de las cuotas. Un sector prioritario, los micros y pequeños productores y empresarios, que tienen intereses muy claros en la economía doméstica, como señalamos los economistas, para referirnos al plano nacional. Y tenemos una base de establecer como derechos algunos puntos que son los determinantes de la vida saludable. El tema de la salud, de la educación, de la vivienda, de un ambiente que propenda al desarrollo sostenible, regresar un derecho que nos ha sido inculcado a la mayoría de los panameños y las panameñas, que es el derecho a la recreación, al disfrute, al descanso, y generar una política no limitada al crecimiento económico, sino una política de desarrollo nacional y social. Hay que revisar la política fiscal en sus dos órdenes, presupuestario y en su orden tributario, a fin de hacer un presupuesto cónsono con las prioridades, y un sistema tributario de carácter progresivo, que creo que son los puntales que debe establecer en el ordenamiento macroeconómico este país, sin descuidar sectores que obviamente han sido históricos, los sectores, por ejemplo, de servicio comercio, el sector revisar el papel que está jugando el canal de Panamá y el excedente canalero, que es un tema que preocupa a los panameños y panameñas, y atender necesidades crecientes en la población, el tema del desempleo, de la informalidad laboral, que es grande, y en eso de los sectores que más se han visto afectados, juventud y mujer. Entonces está dentro de nuestra política, y comenzar a tener una política demográfica, que en este país no existe, y en eso verla a diferentes rangos de edades, creo que se está vulnerando los derechos del adulto mayor, en toda su faceta. Tiene que estar, decimos, la población panameña está envejeciendo, pero no hay una política pública, una política económica, que apunte a atender esa edad adulta mayor. ¿Fue un error permitir que personas inscritas en partidos políticos firmen a los candidatos independientes? Bueno, acá la firma es de decir, usted tiene derecho a participar. Sí. No es un respaldo a la candidatura. Pero eso no distorsiona totalmente la orgullosa de firma. Hay una distorsión, yo creo que sí, porque hay un cúmulo de participantes que es indudable, que están en un partido político o que han tenido cargos en estructuras de mando en los diversos gobiernos. Entonces, creo que esto, la legislación, las normativas electorales dejaron una puerta abierta para permitir, creo que, oxigenar algo que ya está en un proceso que ha venido siendo cuestionado periodo tras periodo, que son los partidos tradicionales. ¿Por qué no candidata del FAT? ¿Qué pasó con el partido? ¿Por qué no se inscribió? Bueno, nosotros hemos sido claros. El Frente Amplio por la Democracia inició un proceso de inscripción. A medio del proceso cambian reglas de juego. Vivimos un periodo de un año de pandemia donde no se pudo realizar. Y en cambio de reglas de juego se ponía una cortapisa. ¿Cómo cuál? El partido que en formación que no estuviera para el 2022 con congreso y todo constituido no puede participar en las elecciones del 24. Yo creo que ese articulado tenía nombre y apellido. Frente Amplio por la Democracia. Pero usted que ha sido dos veces vicepresidenta. Yo creo que es inédito, ¿no? No creo que haya habido otra persona que haya sido candidata dos veces a la vicepresidencia de la República. Creo que no. Creo que no. ¿Qué falló en las elecciones pasadas? Bueno, yo creo que nosotros hemos sido autocríticos en nuestras debilidades para el torneo electoral. Pero hay un elemento. El Frente Amplio por la Democracia tiene una denuncia de más de 200 casos interpuestos con pruebas en la fiscalía electoral desde el 2019. Estamos en el 2023 y no hemos recibido respuestas. ¿Qué ocurrió en esos casos? Varias anomalías, varias inconsistencias incluso de cifras. Se eliminaron votos que están registrados en actas, pero no en la contabilización final. Una política que no permitió algo que los integrantes del Frente Amplio por la Democracia han demostrado y es el alcance del 2% para mantenerse como partido político oficialmente constituido. Frente a ese escenario, y dada la coyuntura que se vivió también en el 2022, algunas organizaciones más allá del Frente Amplio por la Democracia, plantearon la necesidad de presentar a esta población un proyecto alternativo, distinto, que permita eso que estamos señalando, que es la vida digna, que recoja los intereses de la población, esa población que sufre el alto costo de la vida, el alto costo de los medicamentos, el desempleo y la informalidad, que sufre los problemas del hacinamiento y la falta de vivienda, de proyectos de vivienda realmente sociales, que sufre el tema del deterioro de las infraestructuras escolares. Entonces, estamos a más de un mes de haber iniciado el proceso y ya hay planteles que no han iniciado. Entonces, hay un cúmulo de necesidades no atendidas por parte de los gobiernos que hacen urgente la necesidad de establecer otra mirada, otra propuesta y una propuesta que está enmarcada en algo también, a descentar este país. No es posible que un país que crezca, que un país que tiene recursos, 20% de los recursos del gasto social se vayan en corrupción. Pero un país que gasta, y ayer salía casi 10 mil millones de dólares en cuatro años, en tres años, en subsidios. Bueno, ¿por qué hay subsidios? Yo creo que aquí se discute mucho y se cuestiona el subsidio a los hogares, a la familia, pero no a la empresa. No, no, yo también estoy... Yo creo que eso hay que ponerlo, porque hay transferencias a ambas partes. ¿Por qué hay subsidios? Uno, una política económica neoliberal que excluyó, que discriminó, que pauperizó y que llegó a un momento que tenía una contradicción con el propio mercado. Personas sin capacidad adquisitiva. No pueden ir al mercado. Y frente a eso, el propio neoliberalismo dijo transferencias. Transferencias que sí, han sido desvirtuadas muchos en clientelismo, y eso hay que señalarlo. Pero si quitamos las transferencias sin dar una respuesta real, concreta y con tiempo, ¿a dónde vamos a llevar a la mayoría de los panameños que no tienen recursos? Y esto ha sido una política que se ha implementado a nivel mundial. Las llamadas rentas básicas existen en Europa, precisamente porque el sistema demanda, el mercado demanda poder adquisitivo a su población. Pero además aquí hay subsidios porque hay estructuras de carácter oligopólico y monopólico. Y para mantener y favorecer a esos oligopolios y a esos monopolios, hay subsidios. Entonces tenemos que ser claros, aquí se quieren hacer transferencias sobre texto de incentivar determinados sectores con leyes muy personalísimas que tienen que ver, por ejemplo, con los incentivos fiscales. ¿A quién se les ponen? Entonces, transferencias a las familias se cuestiona, a la gente pobre. Aquí a mí me gusta señalar algo que han dicho algunas organizaciones del movimiento social. Este es un país, estos son gobiernos que le quitan al pobre para darle al rico. Es un rovinjuto a la inversa. Exacto. Bueno, ¿cómo será esa recogida de firmas? ¿Siguen? ¿Dónde se puede uno? Nosotros estamos en varios puntos, en la salida de los metros, estamos en algunos centros comerciales, en las partes de afuera, en parada, pero sobre todo un recorrido de lo que llamamos nosotros casa por casa, visitando las comunidades, conversando con la población. Y también estamos visitando organizaciones sociales, gremiales, cooperativas, empresariales, en la búsqueda de plantear la propuesta, solicitar el respaldo. Y es una ruta que tenemos trazada hasta el 30 de julio con el convencimiento que el respaldo de esa población que quiere adecentar, que quiere democracia, que quiere real participación, que quiere una política económica que atienda las necesidades de todos y todas, estará dando lo que falta en esa firma. Hoy tenemos más de 83 mil firmas y vamos por más. Si faltan 100 días, ¿usted cree que va a estar en esos tres? Nosotros tenemos buenas expectativas de que vamos a estar entre los tres primeros. Porque también se rumorea de un fallo de la Corte que va a permitir que todo aquel que tenga más de las 2% podrá ir a la papeleta. Se dice eso, nosotros vamos para estar entre los tres. Entre los tres. Así es. Bueno, suerte a la profesora Maribel Gordón. Bueno, suerte a la profesora Maribel Gordón.